La misteriosa señal espacial que recibieron los astrónomos hace 40 años y que todavía no saben de dónde provino. Cerca de la medianoche del 15 de agosto de 1977, un telescopio conocido como The Big Hair, la gran oreja, captó una señal espacial extraña. Fue una onda que duró 72 segundos y que marcó un pico de intensidad 30 veces más fuerte que los sonidos normalmente emitidos por el universo. La mañana siguiente, el radioastrónomo Jerry Hemann detectó esta señal al revisar los reportes emitidos por la computadora del telescopio, operado por la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos. Se trataba de una onda electromagnética o de radio representada por el código 6EQUJ5. La computadora del telescopio usaba los números de 0 al 9 para representar las ondas de frecuencias bajas y las letras de la A a la Z para las más altas, todas medidas en megahercios. Es decir, la presencia de la letra U en el código significaba que la señal había alcanzado una de las frecuencias más altas de la escala de medida de las ondas electromagnéticas. Ante la sorpresa, Hemann escribió WOW con tinta roja al lado de la combinación de seis números y letras. Desde entonces, la onda fue conocida por los astrónomos como la señal WOW. ¿Señal alienígena? Nunca había visto una señal tan fuerte antes, dijo el astrónomo Hemann después de su descubrimiento, según cita la cadena nacional public radio de Estados Unidos. U significa unas treinta veces más fuerte que el ruido ordinario del espacio profundo, agregó. Pero desde el hallazgo de Hemann, ningún científico ha podido detectar la señal WOW otra vez ni determinar su origen. Hemann descartó que la señal proviniera de un satélite, de una operación militar o de una aeronave terrestre de acuerdo a NPR. Solo se sabe que la onda vino de algún lugar cercano a la constelación Sagitario. Seth Sostak, astrónomo del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI por sus siglas en inglés, le dijo a BBC Mundo que la manera en la que la señal apareció y desapareció en 1977, en que aumentó de intensidad y luego se fue, hace que parezca una señal extraterrestre, es decir, una señal proveniente de otro mundo. Por su parte, Robert Dixon, quien fuera director del radio observatorio de la Universidad Estatal de Ohio cuando apareció WOW, opina de manera similar sobre el origen de la misma. Se apagó cuando el telescopio volvió a observar en esa dirección inmediatamente después, indicando que era de origen inteligente y no un fenómeno natural, dijo, según un artículo de Sostak publicado el martes en la web de SETI. Es emocionante pensar eso, pero no necesariamente es verdad, aclara Sostak. Para Paul Schutter, astrofísico de la Universidad Estatal de Ohio, es casi definitivo que la señal no fue un mensaje alienígena. No sigue un patrón y tiene señales de comunicación. La astronomía está llena de señales misteriosas y siempre se prefiere explicarlas por causas naturales si es que no hay pruebas abrumadoramente convincentes de lo contrario, dijo a BBC Mundo. ¿Fue enviada por un cometa? En otro texto publicado en la página web de SETI en junio, Sostak menciona una investigación realizada por Antonio París y Evan David en la que sostienen que la señal WOW pudo provenir de una emisión de radio natural de hidrógeno que fluía fuera de un cometa cercano. París y David argumentan, según el científico del SETI, que había dos cometas apuntando en dirección a la antena de la Universidad Estatal de Ohio. La teoría pondría entonces fin al misterio. Pero Sostak no está de acuerdo. Nunca he oído hablar de alguien que haya medido fuertes señales de hidrógeno provenientes de un cometa, tan fuertes como la señal de Heeman, argumenta. WOW no es la única señal extraña que han detectado los astrónomos de la Tierra. En los años 70 y 80 hubo muchas ondas que fueron recibidas solo una vez y nunca más se volvieron a captar, cuenta Sostak. El experto explica que en esa época era muy difícil identificar las señales, pero que ahora los radares se han vuelto más sofisticados y ya no hay más señales WOW. Ahora es más fácil rastrearla. Asegura y comenta que de todas las ondas misteriosas registradas, WOW es la más conocida probablemente porque tiene un bonito nombre. Y en el artículo que publicó en junio en CETI indica que si fue enviada por alienígenas, algún día podríamos recibirla otra vez. Si te ha gustado este capítulo, déjanos un like y si lo deseas te puedes suscribir al canal para tener más contenido disponible en el futuro. Un beso grande a todos, muchas gracias por escuchar y entonces nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.